Bueno, buenas noches. Estamos aquí, que ha finalizado el maravilloso concierto que hemos tenido aquí en el H10 Plaza, que les quiero agradecer por siempre acogernos tan amablemente. Y bueno, estamos aquí con Paula Coronas, que es gran amiga, que ya es asidua. Y hemos tenido unos niños tocando, verdad, monísimos, la nueva orquesta de estímulos de amigos de la música, que ya se ha lanzado hoy, nos ha deleitado con dos piezas, son una monada, chiquitines, tienen mucho camino que recorrer. Pero bueno, ha sido precioso. Igor Caplada, que es un niño fantástico con nueve años, que nos ha entusiasmado, verdad que sí, toca fenomenal. Bueno, y luego, ¿qué voy a decir ya del cuarteto Mainaque, que nos ha encantado, de verdad? Y Paula Coronas, que es una maravilla tocando el piano. Además, un posendofen, que es un piano muy duro, es un piano muy difícil de tocar. La verdad es que sí, pero ella es una experta, además ha hecho un concierto didáctico. Y todo, del maestro Antón García Arvino, la primera parte ha sido Chapí Turina. Y después, una obra dedicada para ella, el Alba de los Caminos, que ha sido preciosa. Y nos ha ofrecido un bis, que estaba dedicado también a su mujer Aurea, precioso. Y quiero agradecerte también que me lo hayas también comentado hacia mí, esas palabras que has dicho tan cariñosas. Sentimos que no haya podido venir el maestro, nos había grabado unas palabras que no hemos podido poner por fallos técnicos, que pena. Pero bueno, él agradece mucho todo esto que se ha hecho, apoya a los niños como, digamos, apadrina a esta orquesta de niños. Vendrá más adelante y le dejamos emplazado que teníamos una cosita para él que se la daremos, pero cuando venga, por supuesto. Y los niños también le ofrecerán un concierto, que son unas partituras que le envió para que los niños los tocaran, pero será cuando él vuelva. Vamos, cuando él venga, no cuando vuelva, cuando venga. Pero bueno, el concierto ha sido muy bonito, ha habido mucha asistencia de público y estamos encantados. Y voy a hacerle la palabra a Paula, que está aquí, que siempre nos encanta y nos ha ofrecido un concierto maravilloso y estamos todos encantados. Y después, cuando ella acabe, os hablaré del próximo concierto. Un momentito. Bueno, pues yo lo primero que quiero es agradecer a Amigos de la Música de Marbella, pues su gentileza al invitarme una vez más a su temporada de conciertos, en la que, como bien ha comentado su presidenta Yolanda, pues soy ya casi asidua, ¿no? Para mí es un honor, de verdad, compartir momentos como estos, porque es un público maravilloso, es un público entendido. Esta es una organización impecable siempre. Me tratan, bueno, pues que la verdad es que tengo que venir, porque es que estoy encantada. Y entonces, pues nada, para mí ha sido un honor, de verdad. Luego también agradecer a los niños, a esta Orquesta Estímulos, que me ha parecido una brillante iniciativa por parte de toda la escuela, la taller que se lleva a cabo también dentro de Amigos de la Música, creo que es una idea excelente para dar paso a nuevas generaciones en la música. Y, bueno, yo como profesora también apoyo esa labor que se está haciendo y creo que tiene un reconocimiento importante. Luego, agradecer a los músicos que hemos compartido hoy, al Cuarteto Mainaque, profesores de la Orquesta Filarmónica de Málaga, son viejos amigos ya, con los que hago muchos conciertos y son grandes profesionales. Y la música española que hemos elegido ha sido Turina y Antón García Abril. Antón García Abril, como bien ha dicho Yolanda, es el gran ausente de hoy, pero no obstante, estará con nosotros próximamente y él apoya también toda la labor que se viene realizando. Es decir que la música de Antón García Abril es siempre un lujo tocarla, porque es un compositor que vive, un compositor actual con el cual me identifico siempre y que realmente la música española siga ese camino de comunicación entre la música tradicional y la música de vanguardia, la música de hoy. Así que para un intérprete como yo es un reto siempre poner en pie una obra de estreno como esta, Alba de los Caminos, que además me ha sido dedicada y con la cual me siento muy identificada y siempre es un lujo poder tocarla. Y nada más, estoy muy agradecida y espero que estos caminos den muchas vueltas por el mundo. Muchas gracias. Gracias, Edi y Paula. Bueno, y decir que la Asociación Estímulos, que ha sido Los Niños esta noche, está dirigida por Susana Ler y Carmen Oliva, que hacen una labor maravillosa ya desde los niños chiquititos, porque tenían de tres a seis años. Y desde aquí les quiero dar también las gracias, que ha sido maravillosa la labor que están haciendo, y a su profesora, Luz Prado, que está haciendo una labor estupenda y además ella también es violinista. Bueno, después ya, como dije antes, ya de hablar del concierto maravilloso, quiero deciros ya que el próximo concierto, que está muy pegadito, va a ser el concierto de marzo, pero lo hemos tenido que adelantar a finales por motivos de agenda de los músicos a finales de febrero, será el día 27 en el Complejo Gran Marbella de Cines Banús, en una de las salas, que es como un teatro maravilloso, y va a venir la Joven Orquesta de Cádiz, y será el día 27 a las nueve de la noche en una de las salas del cine, con obras de Rossini, de Rinsky-Korsakov y de Borchak. Además dirigidos como director artístico por Matthew Conan, que además ha sido uno de los miembros fundadores de la Fila Armónica de Londres y de Sevilla. Yo creo que va a ser un concierto también maravilloso, ya digo, con 54 músicos, jóvenes también, y bueno, creo que será del agrado del público, siento que esté tan pegadito, pero no hemos podido hacerlo de otra manera. Entonces espero que todo el mundo el día 27 esté con nosotros, socios y amigos en Banús. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches, y gracias otra vez a Paula, que siempre está con nosotros. Muchas gracias.